Proyecto final. Filosofía de vida. Alejandro Fraga Cordero. Cosmogonía. ¿Cómo creo que se creó el mundo? Personalmente creo que el mundo fue creado mediante el Big Bang, pero que Dios fue la causa de ese Big Bang porque no creo que el Big Bang se originó así de la nada. El mundo era la nada, pero Dios de pronto creó el Big Bang y así fue lo que causó que se creara el universo y todo lo que conocemos hoy en día. Religión y espiritualidad. Personalmente soy teísta porque creo que Dios está en constante interacción con el mundo y pues pienso que Él creó el mundo y que siempre está interactuando con nosotros. También soy parenteísta porque creo que Dios se expresa en el mundo y en todo lo que hay en el mundo. Que Dios se expresa de diferentes maneras en nuestro mundo, aunque es independiente de Él. También creo que Dios es trascendente porque creo que Él existe más allá de los límites naturales del espacio-tiempo. Personalmente soy irracionalista porque creo que hay ciertas experiencias que no es necesario que te hayan pasado a ti mismo para entenderlos y saber de qué tratan. Si no que como que te las expliquen o algo así, no es necesario que tú las hayas vivido a ti mismo para saber qué es verdad o para saber de qué tratan. Personalmente mi filósofo favorito es Kant porque me gusta mucho la manera en la que Él explica el conocimiento y la manera de ver el mundo mediante los sentidos y los fenómenos que existen y la forma de percibir el conocimiento. Mis frases de filósofo favoritos son Leer buenos libros es como convencer con las mejores mentes del pasado de Descartes Y el sabio puede cambiar de opinión el necio nunca de Immanuel Kant También otra frase de un filósofo que me gusta mucho es No comparto tus ideas pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas de Voltaire Ahora, Mr. Pitts, es un rather infortunado nombre. Mr. Pitts, ¿Where are you? Mr. Pitts, open your hymnal to page 542. Read the first stanza of the poem you find there. ¿To the virgins to make much of time? Yes, that's the one. Somewhat appropriate, isn't it? Gather ye rosebuds while ye may Old time is still a-flying And this same flower that smiles today Tomorrow will be dying Thank you, Mr. Pitts Gather ye rosebuds while ye may The Latin term for that sentiment is carpe diem Now, who knows what that means? Carpe diem That sees the day Very good, Mr. Meeks Meeks, another unusual name Seize the day Gather ye rosebuds while ye may Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry No! Ding! Thanks for playing anyway Because we are food for worms, lads Because believe it or not Each and every one of us in this room Is one day going to stop breathing Turn cold And die I'd like you to step forward over here And peruse some of the faces from the past You've walked past them many times I don't think you've really looked at them They're not that different from you, are they? Same haircuts Full of hormones, just like you Invincible, just like you feel The world is their oyster They believe they're destined for great things Just like many of you Their eyes are full of hope Just like you Did they wait until it was too late To make from their lives Even one iota of what they were capable Because you see gentlemen These boys are now fertilizing daffodils But if you listen real close You can hear them whisper their legacy to you Go on, lean in Listen You hear it? Carpe diem Seize the day, boys Make your lives extraordinary Y así con este fragmento de la película Dead Poets Society Demuestro que mi sentido de vida es Vivir cada día al máximo Porque nunca sabemos que día vamos a morir Hay que vivir cada día como si fuera el último Gracias